Evangelio y lecturas del día de hoy, sábado, primero de junio del 2024. Señor Jesús, concédenos el don de apostar por la verdad y buscar, por encima de todo, lo que agrada a nuestro Padre Dios. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Judas. Queridos hermanos, acuérdense de lo que anunciaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Edifiquen su existencia sobre el cimiento de la Santísima Fe, oren movidos por el Espíritu Santo y manténganse así en el amor de Dios, aguardando a que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. ¿Titubean algunos? Tengan compasión de ellos. A unos sálvenlos, arrancándolos del fuego. A otros muestrenles compasión, pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que esté manchado por el vicio. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede preservarlos de tropiezos y presentarlos ante su gloria exultante y sin mancha, gloria y majestad, dominio y poderío, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre y ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca, reseca, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Aleluya. La palabra de Cristo habita entre ustedes en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó. Les voy a hacer una pregunta y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá. ¿Y por qué no le han creído? ¿Pero cómo vamos a decir que es de los hombres? Entonces, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús. No sabemos. Jesús les replicó. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente a los temores y dudas, la primera lectura nos invita a volver a los pilares de la vida cristiana. La fe, la esperanza y el amor. Pero también nos exhorta a estar atentos a los hermanos que tambalean en la fe, a ser soportes suyos en medio de su debilidad. En el Evangelio, los jefes de los sacerdotes preguntan a Jesús con qué autoridad hace sus obras, pero él, al ver las intenciones de su corazón, no responde a su pregunta. Jesús no hace negocio con la verdad. Su corazón de hijo busca sólo lo que el Padre quiere y cómo ayudar a todos. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la Corte Celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.